Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster Hoy os tengo que decir una cosa Os pedí ayer 1555 likes Quedan menos de 2 horas Y quedan 32 likes Confío en ti Y es por eso que voy a hacer el vídeo No hemos llegado pero sé que no han pasado las 24 horas Así que por eso te salvas Y sí, hoy vamos a hacer dos cosas realmente espectaculares Y es la primera en Amber 1 Conseguir la oferta entera de la bandida Y lo segundo es conseguir a un personaje en Ulta Así que, muy importante Mañana tendréis una apertura de todas las piñatas ¿Por qué? Porque aquí el amigo Robertic ha hecho casi 2000 2000 palitos de piñate Robertic, eres mi mejor amigo que lo sepas Así que, primero abro mi cofrecito Que de hecho me ha dado bandidas Esto es el destino Me voy a venir aquí a gratis Voy a pillar esto por aquí De hecho me voy a pillar estas fans Por algunas razones en especial En concreto Y que no especificaré Y te voy a decir una cosa Empieza el nuevo pase En prácticamente 24 horas Empieza en nada Así que, espero que estés muy listo Espero que estés muy listo Para el día de mañana Porque estoy un poquito Lo que viene a ser Muy nerviosito Mañana antes de que empiece el pase Pues lo abriremos De hecho, si me va muy bien en este vídeo A lo mejor abro mis piñatas aquí A tomar por culo Lo abro todo Eh, no En realidad todo no Pero muy atento al vídeo Bien, empecemos con lo fácil Lo sencillo Y es la oferta de la bandida Que viene con muchísimas Muchísimas cosas Así que vamos sin más preámbulos No quiero perder mucho el tiempo aquí Mi amigo Así que compro la primera ofertita Pi, pi, pi Compramos la primera Muy feliz y muy contento 30 humildes bandiditas Como siempre aquí acumulando Eh, todavía no tengo ninguna ultra Tengo que decirte En Eh, rareza especial Así que Oye, todo lo que vayamos ganando Para mí Será genial Maravilloso Y perfecto Tengo que decirte Que Estoy sin ordenador Sí, estoy sin ordenador Por eso me ves Tan lejos Y no tan cerca Como me sueles ver siempre Pero no pasa nada Yo aquí te traigo tu vídeo Aún gastándome el partner Si no te has suscrito Pues nada Tú mismo No te suscribas Da igual ya Ya lloraré yo aquí Ya lloraré yo aquí Bien, cover especial ¿Qué quiero? Penis o niñas Es lo único que quiero en la vida Lo demás Me da todo igual Mientras no sea pan Por favor Bueno, montapuercos Es que montapuercos Desde el nerf Ya no es tan interesante Ya no es tan fuerte La verdad Y las ofertas Me duele pagarlas, eh Pensad que duele Que son casi 25 euros Cada oferta Pero es que te la da Casi completa Es decir 25 euros Y tienes casi el personaje En ultra La verdad que no está Nada Pero que nada mal Tengo que ser sincero A la hora de Si pay to winneas Este tipo de ofertas Están muy Pero que muy bien No nos engañemos Yuji Especial súper grande ¿El destino me está queriendo decir algo? Maguitos de hielo Yo creo que el maguito de hielo Será Será próxima, eh No te lo voy a engañar No te voy a mentir Y un épico bastante común Mira Cuatro leones Que de hecho León gracias al pase de batalla Lo conseguimos En su forma Dios 10.000 monedas de oro What a fin Vale Vamos con las 350 bandiditas 350 bandidas Pum Tengo que decir que este tipo de ofertas En especiales y épicas Yo creo que es lo que más renta De hecho Dudo de si las comunes Son las que más rentan Aunque con el mismo precio Porque es que Hostia Bueno He gastado matones Porque creo que he dicho Para que Hostia Súper grande Súper grande Así me Es que así da placer 10 chicas Ah Digo Digo Antes he dicho Que no tengo ninguna chica Eh Ninguna especial En ultra Y resulta que tengo La chica tanque en ultra Yo no sé Donde tengo la cabeza Y además tengo La mejor Puedo tener peor Mala suerte Que teniendo una especial En ultra Me hayan dado La única que tengo Pues puede ser Puede ser Vale Hemos conseguido ya Lo que viene a ser La ofertita Madre del señor Empezamos fuertes Empezamos flojitos Y me han dado Un cofre común Que me va a dar Algo repetido O Shelly Shelly Vamos Se confiaba Se confiaba Vale Segunda cosita A la que vamos Aquí Mucha gente Estará diciendo Samuel Sube ya de nivel A ver Por aquí Tenemos una Por aquí Tenemos otra Y yo creo Que la que más Me molaría obtener Va a ser matón Yo diría Que va a ser matón Porque Shelly Todavía no está lista Shelly todavía No está lista Y el arquera La arquera está A años luz Distancia Por lo tanto Matón Tú vas a ser El bienvenidísimo A la familia De los Ultras Señoras Y señores Bienvenidos A El matón En forma Ultra Vamos Madre mía Evolución Ultra Se cura Más Rápido Todavía Cuando dispara Me explica Cómo Cómo pretendes Que te diga yo Que no Y diré Y antes De que vaya A la última cosa Que la verdad Me apetece Seguir abriendo cosas Te diré una cosa El mago de hielo Está muy cerquita De su forma Ultra Pam La tenemos Prácticamente Prácticamente A nada De subir En teoría O me ha salido A mí Tío Me había salido Que Pam Podía evolucionar La tengo Oye Pam me sale Bugueada Oye Pam me sale Bugueada Si tuve Oye chicos No tuve una Oferta de 600 Pams Se me acaba De buguear Pam Se me está Bugueando Pam ¿Verdad? Se me está Bugueando Pam No me lo puedo Estar creyendo No me lo puedo Estar creyendo De que se me haya Bugueado Pam Me voy Me voy a llorar Me voy a llorar Se me ha bugueado Pam No me lo estoy Creyendo No me lo estoy Creyendo Que se me haya Bugueado Pam Estoy flipando Estoy flipando Dando voltereta Pero bueno Sigo porque Si no Me voy a volver Loco Y aparte De Pam Otra que teníamos Muy cerquita De evolucionar Es la guerrera Curandera Que si me sale 8 de 10 El mago Está bastante lejos La bandida Ahora hoy Está mucho más cerca Que eso está genial Y bueno La verdad que Nita y el resto de cosas Pues no No está muy allá Así que bueno Seguimos con lo que tenemos ¿Qué he decidido? Bueno Haciendo cálculo Me he dado cuenta Me he dado cuenta De que Quedan 24 horas Para reclamar Lo que van a ser Las piñatas Eso quiere decir Que mañana En el vídeo de mañana No podré abrir Estas piñatas Simple y llanamente Lo que si podrá abrir Será lo que van a ser Las piñatitas Que eso si lo obtendremos Mañana Y va a ser un día Bastante completito Así que Vamos a abrir Lo que vienen a ser Las piñatas Y tentamos A la suerte Bien Tenemos Tres reyes bárbaros Mil monedas Un cofre doble Un cofre doble Y 20 tickets de estilo ¿Vale? Está bien Selly No se repite 1800 monedas Y 20 tickets de estilo Oye Esto está Bien fres Supongo que es muy difícil Obtener Me acaba de dar 1800 monedas de oro Y adiós Estoy dando volteretas Estoy Dando Volteretas No estoy entendiendo Ni un carajo Vale Recordad que mañana Tendréis la piñatita Completa Junto al pase de batalla Bueno Mañana van a ocurrir Muchas Pero que muchas Pero que muchas cosas De verdad Estoy un poquito mosqueado Porque pam Me sale Me sale bug Me salía pam Al 4 Me salía pam Al 4 Yo no entiendo nada No digo nada No digo nada Y lo digo todo En fin Vale Ya hemos conseguido A la bandida Ya hemos conseguido Un nuevo personaje en ultra Ya hemos abierto El pase de gemas ¿Qué más puede quedar? Pues puede quedar Que quedan 500 gemas Para la última piñata Así que yo digo Que hay que jugar Para conseguir las piñatas Única Y exclusivamente Ese va a ser el objetivo La última piñata Para una apertura total Y que esto ya sea El vídeo Fantasmagóricamente Increíble Y cofres épicos A gogo ¿Qué más se puede pedir En la vida? Te pregunto Una Jessie Pues una Jessie Dirás Samuel Que es cofres épicos A gogo Ya Pero tú tienes que tener Fe y esperanza En Lo que vienen a ser Las unidades especiales Que vienen aquí Mira Ahora llevamos El wombo combo ¿Vale? Es decir Llevamos el mejor combo Que nos podría salir En un modo de juego De estos Porque cada vez que abramos Un cofrecito Nos va a salir Madre del señor Ahora mismo vamos Diría Diría que demasiado fuertes A la hora de abrir un cofre Tengo que decir Doble Jessie Si me sale otra Voy a chillar fuerte Vale De aquí prefiero una Max Para disparar Y movernos más rapidito Vamos a ir farmeando Todo lo que podamos Porque además Tenemos los cofres Que cada vez que salgan Van a Madre mía Cómo voy a llenar El medio del campo Gente Pillamos una Max Perfecto Voy a soltar un cañón aquí Y ahora vamos a ir recogiendo Todo lo que dejen Nuestros cañoncitos Porque recordemos que Esto va a ir farmeando Prácticamente solo Entonces bueno No seremos No seremos los pringados Que no se aprovechen De este nuestro Bumpan No te voy a escoger Te odio ahora mismo Muy fuerte Me has roto el corazón Y cuando me rompen el corazón Pues no quiero seleccionarte Lo siento mucho Vale Fijaros como tenemos El medio de dominadísimo Neymentaken Voy a por ti Neymentaken Es decir Huye por la cuenta que te trae Huye Efectivamente Vale Voy a seguir abriendo cofres Y quiero empezar a evolucionar Oh my god Vale Soy tu cruz Tiene pinta de no ser un NPC Y si lo es Tenía pinta de ser fuerte Entonces no quisiera yo Perder la vida Voy a pillar un minero Soy minero Perfecto Vamos por aquí Vale Cold Este cold si tiene pinta De ser un poquito Lo que viene a ser un NPC O también llamado Lo que es un bot El otro día me dijo Un usuario Samuel Que es un bot Y yo dije Bueno Pues esto es un bot Una persona que O no persona más bien Diría Bueno Minero ¿Tú qué tal estás bien? ¿Quieres un abrazo? Perfecto Guerra curandera Es algo que me agrada Vamos a abrir esto por aquí Bueno Alguien ha abierto Lo que viene a ser Mira, mira, mira Sin cara Está fuerisima Sin cara Está fuerisima Perfecto No, no Está bien Es decir Recordemos que yo necesito 50 unidades de gemas Burrito 8 Eso Mira, mira, mira Mirad esto chicos Mirad esto Ahora mismo Tenemos el control De en medio A cero duda Burrito Lo siento mucho Voy a por ti Burrito Burrito Lo siento mucho Burrito Burrito era buena persona Y quien diga lo contrario No conoce a Burrito Tanto como me conocía yo Vale Vamos a soltar esto por aquí Vamos a soltar esto por allá Soy tu cruz Tiene nombre de Persona poderosa Es lo único que me da El único que me da miedo De esta partida Vale Voy a soltar esqueletos Voy a soltar aquí Mira, mira, mira Mira, mira Lo tengo claro Creo que Casi un 50-50 Vamos a abrir esto Pam Aquí si me ayuda un poquito Menos mal que nos hemos curado Una unidad de poquito Voy a abrir el siguiente cofre Que es por aquí Vamos a pillar Una anita Que necesitamos Un tanquecito Y de momento Vamos primero Pero Pero No por mucho No por mucho Tengo que decir Voy a soltar un cañoncito No sé cuántos jugadores hay Pero Pero esto está haciendo Un enfrentamiento Encarnizado Vale De nuevo Guajo del mar Bueno Guajo del mar Tiene un nombre Cuanto menos curioso Así que voy a atacarle Una y otra vez Mientras él Hace sus cosas De guajo del mar Pero Fue Quedan 33 segundos Claramente Guajo del mar Sabe cosas Y yo lo que necesito Es conseguir Suficientes gemas Eso es Guajo del mar Se ha enfadado Lo siento Guajo del mar La vida a veces No es como queremos Ese señor Lleva un mortis Con muchas unidades Vale Quedan 15 segundos De aquí yo creo que Que prefiero seleccionar Lo que viene a ser Todas esta cantidad De gemas Y moneditas Fillo una anita Y ahora me enfrento a él Me enfrento a él Me enfrento a él Me enfrento a él No temo la vida No temo la muerte No temo a nada Recuro Primera partida Primera partida Yo creo que con él Debería darnos De gemas Más la de la recompensa Creo 105 Uy no estoy seguro No estoy seguro Veamos Cuál es el resultado Final Porque ha ido Ostia Lleva una racha De 29 victorias Ni me había fijado Vale Especial super grande Genial Bandida sería clave Bueno 20 magos Esto de tener Infinitos cofres dobles Es algo Que la verdad Me alegra No me puedo creer No me puedo creer Que me he quedado A Nada A 120 gemas Nada Vamos a darle Otra partidita Y abrimos Lo que va a ser La piñata 120 gemas Si no conseguimos 120 gemas Voy a llorar Muy fuertemente Porque Hay que conseguirlo Que no sé Si os habréis dado cuenta Que ahora tengo La iluminación aquí Porque tengo La ventana abierta Y parece que me está Dando un rayo De luz Cósmico En la cara Menos mal Que chicos No os lo puedo enseñar Pero Aquí Bueno La verdad que no sé señalar Ahí Hay un aire acondicionado Nuevo Y me tiene feliz Contento Alborotado Y Loco Por el único Y mero hecho De que Ya no tengo calor Vivo Feliz Vivo Contento Oh damn Vale Voy a pillar a la arquera Ninguno me convencía Pero creo que Madre Como dispara La arquera Del señor bendito No me había fijado No me había fijado Y ahora llevo doble arquera Puedo Yo puedo con todo Aquí no puedo decir Que difícil Me la pusiste Porque La verdad que no me la pusieron difícil Vale Alguien está destruyendo Las cajitas Bueno Que haya utilizado La habilidad Eh Mira, mira, mira Ay Gomba Vale, cuidadito Hostia Gomba Gomba me acaba de dar Gomba me acaba de dar Gomba Ven aquí Bueno Vamos a matar a los guardias Por aquí Mira Voy a pillar a este chiquito Por lo único que me lo he hecho Por si acaso intentan Jugármela Y ahora Fameamos esto Buah La habilidad de la arquera Me parece Una Una cosa Me parece un tema Vale Boki Udo Que es la primera vez Que lo veo En partida O al menos Que me fijo en él Vamos a pillar un medic Por lo que pueda ocurrir Y así al menos Nos vamos curando Vamos a intentar Talent Vale Talent Matamos a Talent Matamos a Talent Matamos a Talent Vamos Si ahora yo te mando Piccolo Buah No me gusta nada No me gusta nada Esto sí Vale Piccolo Voy a por ti Voy a por ti Piccolo Lucho a muerte Lucho a muerte Piccolo Se nota Se nota que tú sabes cosas Piccolo Se nota que tú sabes cosas Piccolo está fuera Piccolo Piccolo está fuera Oye Alguien tiene Ah claro Porque tiene un anillo Porque tiene un anillo El 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 pana Vale He cogido rey bárbaro Porque no tengo tanque Aunque no sea para ustedes La mejor elección Y ahora un bárbaro Pues porque no había otra Vale Es Spark Spark Perfecto Un nombre justo De tipo de gente Hostia Esto que ha sido Error de sincronización Esto es nuevo Vale Hemos sobrevivido Porque somos buenísimos Cero dudas al respecto Que nos diga lo contrario No tienen idea de la vida Hemos sobrevivido Como verdaderos campeones Voy a soltar el cañón Y voy a ver cuánto queda Para el siguiente anillo 20 segundos Porque que va Yo voy tercero Y no me siento orgulloso Entonces necesito Mis anillos Para demostrar Que somos unos jugadores 10 segundos 10 segundos Tranquilidad Que eran 2 minutos De partida 6 segundos Cuidadito aquí Voy a venir con el montapuerquitos Voy a por mi anillito Y a ver a que puesto pasamos Pipipín Vale El primero lleva 2 anillos 2 unidades de anillos Sin ninguna clase de problema No tememos todavía Llevo doble bárbaro Y un rey bárbaro Ya ahora No llevo doble bárbaro Ahora llevo Hostia me El internet está jugando A las captañuelas O me lo estoy imaginando Puede ser que me lo estoy imaginando Vale Watt Se llama Watt Me gusta ese nombre Leviosa Ese nombre es todavía mejor Vale Perfecto Congelación aquí Congelación aquí Madre mía Vale Vale Lo fulminamos Lo fulminadísimo Madre mía Bueno acabamos de fulminar aquí A varios de los players Más famosos del condado También llaman rey bárbaro Oh my god Eso eso Esto es lo que yo quería Un primer puesto aseguradísimo Bueno Aseguradísimo tanto no Pero vamos bien En lo que quiero decir Rey bárbaro fusionado Madre del señor El que Madre mía Pero habéis visto eso Pero pego ha sido Ha sido un bug O que pasa Gomba ven aquí un momento Gomba quiero hablar contigo Gomba por favor Yo y yo somos Vale Gomba 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 quiere cosas Bueno Gomba Gomba ha huido Cual Cual Cabrito eh Tengo que decir que Gomba ha dicho No me pillaréis vivo Acaba de aparecer un anillo Vale Cuidadito Cuidadito que me vuelvo pequeño Veinte segundos eh Veinte segundos Puede ser posible Que solo queremos Gomba y yo Puede ser posible Puede ser posible Vale esto es una pelea Entre Gomba y yo Esto es una pelea Entre Gomba y yo Vale Gomba Gomba huye No me estoy enterando de nada Vale Gombita 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 ven aquí hombre Gombita Por favor Gombita Bueno Gomba ha decidido Ha decidido volver Ha decidido volver Hostia Hostia Gomba que me la ha intentado hacer eh Hay Gomba que me la ha intentado hacer Pero Gomba en el último momento ha dicho ¿Qué? ¿Qué está pasando? Si Huyo Bueno Que Gomba ha ganado Que Gomba ha ganado No he pillado los anillos Gomba Gomba me la ha hecho en el último segundo Matando alguna unidad eh Gomba le sabe Gomba ha hecho la de las de Quiñuela Porque sabía que perdía Maldito Gomba eh Madre mía 24 Mavis Que se van Al pozo Tío La verdad que Esto Empieza a dolerme eh Mirad como Se desvanecen Mis sueños Esperanzas Y No sé qué más decirte pero Quiero llorar muy fuerte Quiero llorar muy pero que muy fuerte Eh Esto está genial Formula 4 La reina arquera Y 3 unidades a largo alcance Claro Esta misión Claramente la puede cumplir Cualquiera Bien Última Piñati Ole Un mortisito Tickets Tickets de estilo Oye Está muy bien eh Porque cada una te va dando Y puedes seguir jugando Oye Yo lo veo La veo bastante completa La veo bastante bastante guay Tengo que decir Voy ahora a reiniciar Chicos Voy a reiniciar Pero lo único que me lo he hecho De que quiero comprobar Si Eh De verdad me han quitado Las palms eh Porque Estoy ahora mismo Eh Muy pero que muy triste A niveles Estratosféricos Porque además No sé si Si Se ha quitado Se ha quitado Mira me sale Puedes compro Hostia además Ahora solo aparecen Como 6 Ah vale Ya aparece normal No quiero pillar la serie De 4 Yo creo que aquí es troleadita De hecho ¿Cuántas series me quedan Para tenerlo a ultra chicos? Porque ahora esto me ha dejado 5 Ah Me faltan 10 series chicos No me voy a gastar 8000 de oro Cuando podemos conseguirla Yo creo que un vídeo muy completo Mañana tenemos nuevo pase Así que yo lo dejo por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye No me voy a gastar 9000 de oro 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 Gracias.